7 días TV, una puerta al paraíso Hola, ¿qué tal amigos televidentes de la cadena 7 días TV, una puerta al paraíso? Yo soy Alietz Solano y les doy la bienvenida a la décima quinta emisión al aire de este subprograma Testimonios TV. Hoy tendremos una invitada muy especial, escritora, consejera, quien ha denominado su testimonio, no mires hacia atrás. Y recuerden amigos televidentes de 7 días TV, una puerta al paraíso, que estamos las 24 horas del día y los 7 días a la semana transmitiendo en diferido toda nuestra programación radial y televisiva a través de www.7diastelevisión.com Y así, comenzamos. Y ahora, en el Valle de San Jacinto, desde GEMED, California, la cadena de televisión cristiana para el mundo. 7 días TV, nos oyen porque nos creen, nos ven porque forman parte de nosotros. Música, testimonios, noticias, invitados especiales, recetas, eventos y los diferentes temas específicos a través de la Palabra de Dios. 7 días TV, una puerta al paraíso. Bueno, y ya nos encontramos en el set de nuestra invitada, María Montero. Muchísimas gracias por venir a la cadena 7 días TV, una puerta al paraíso. Y a este es su programa Testimonios TV. Bienvenida, María. Muchas gracias. Antes de todo, quiero darle gracias a Dios. A la cadena 7 días TV, una puerta al paraíso. Y el programa Testimonios TV. Pero sobre todo, gracias a Dios por permitirme la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo este pedacito de mi vida que para mí es tan importante y espero que sea de una gran bendición. Para nosotros es un privilegio muy grande, María, tenerla en este programa de Testimonios TV porque sabemos que en estos momentos muchas mujeres allá detrás de cámaras serán identificadas con este testimonio porque puede ser el reflejo de alguna hermana que en este momento nos está viendo, especialmente pasando por tanta necesidad porque este cuadro o este testimonio puede ser el reflejo vivo de cada una de ustedes en donde la mano de Dios es poderosa en cada paso de nuestras vidas. Cuéntenos, María, cómo se llama ese testimonio tan bello que nos trae. No mires hacia atrás. ¿De dónde proviene ese nombre? ¿De dónde proviene? Proviene de Génesis 19, capítulo 19, versículo 26, donde la mujer de Lat, Dios le dijo que no volviera a ver hacia atrás. Y en realidad si nosotros analizamos ese versículo es interesante porque no es el hecho de que el pecado no estaba el ver hacia atrás, sino el hecho de que el apego al pasado, lo difícil que fue para ella dejar la vida de atrás, olvidarlo, que es tan importante el olvidar, la desobediencia en otras palabras. De allí saco el título de este testimonio. ¿Cómo empieza su vida? ¿En qué hogar creció usted? Cuéntenos una breve reseña de su vida, María. Bueno, yo crecí en un hogar católico, fui criada por mi padre y mi abuela paterna. Desafortunadamente pues no tuve la dicha que todo el mundo tiene de conocer a su madre. Ellos fueron los que a mí me criaron. ¿Podemos saber eso, el por qué su mamita no estuvo presente en su vida? Sí, claro. Ella fallece. Al momento que yo nací, ella falleció. Nacía mucho antes de tiempo. Y es cuando mi padre se hace cargo de mí. Sabemos que en la vida tenemos situaciones adversas que uno no las planea. Y es ahí cuando la mano de Dios empieza a ser partícipe. Porque todo ser humano siente siempre esa necesidad de tener un reflejo de papá y mamá. ¿Cómo ha sido y cómo ha sobrellevado usted esa situación en donde su mamita no estuvo en sus primeros años de vida? ¿Cómo ha sido esa evolución de María en la vida? Bueno, yo tuve la dicha, tuve la desdicha de no tener a mi madre bien, es cierto. Pero tuve la dicha de tener un padre que me amó, me ama, me ama. Crecí en un hogar donde fui la niña consentida, fui la niña mimada. Crecí en un hogar en realidad con mucho amor. Yo creo que el amor que ellos me dieron fue el fundamento más grande que yo puedo recordar. Sobre todo esa dedicación de la abuela mía. Qué lindo. Y ella le inculcó esos valores y principios de pronto irse para España a ofrecer su vida para el servicio como monja. Algo tengo entendido. ¿Qué fue lo que le inculcó eso? Sí, resulta que, bueno, yo estudié en un colegio de monjas, en un colegio de señoritas, por 12 años. Pero a medida que iba creciendo, iba creciendo ese deseo, esa convicción de irme a España. Porque yo decía, pues mi deseo era irme a España con las misioneras franciscanas para tomar los hábitos. Pero resulta que a la edad de 15 años, esa convicción completamente se desvanece, ¿no? Cuando yo vengo a los pies de Cristo. Cambió todo el esquema. Cambió todo. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso, fue algo impactante en realidad porque no lo esperaba. Yo recuerdo vagamente que siempre que yo me sentaba al portal de la casa, miraba una familia muy linda de 4 o 5 niñas de la edad mía. Pasaban a la iglesia. La única iglesia que había en ese entonces, porque no había mucha iglesia cristiana. Mi mente no alcanza en realidad a recordar cómo sucedió, cómo sucedió ese momento tan importante que la niña se acercó, una de las niñas se acercó a mí y me invitó a la iglesia. Y yo, y de hecho, de sea de paso, yo acepté y yo me escapé. Tuve el valor de escaparme, donde yo era, o sea, me mantenía de una manera muy vigilada, muy cuidada. Yo no podía salir. No recuerdo cómo es que yo pude escaparme, pero yo me escapé y fui a la iglesia. Y ahí fue ese día donde a mí el Señor me tocó. Yo me convertí y ahí fue un cambio porque en realidad mi familia muy, muy religiosa, muy católica. Ese encuentro en las manos de Dios, o más en las manos del Señor Jesús, ¿cómo fue ese encuentro? Algunas personas sienten el abrazo del Espíritu Santo, otras sienten temor de Dios, se acercan más a Él, otras entran en llanto porque empiezan a ver que su vida iba por mal camino. ¿Cómo se manifestó llegar a los pies de Cristo en usted? Por ejemplo, en los colegios, usualmente en nuestros países, en los colegios católicos tienen cierta disciplina donde se tiene que ir a la iglesia, al templo, ya ni me acuerdo cómo se le llama antes de empezar la clase. Entonces es un ritual, hacer una serie de rituales. Todo es amor, todo bien, pero empezó a suceder ciertos sucesos últimamente donde yo decía, bueno, yo no creo que todo sea amor como ellas lo dicen. Yo creo que aquí es cuestión de dinero. Entonces yo dije, bueno, si esto es amor, ¿por qué el dinero es lo que prevalece? Esas cosas empezaron a prevalecer en mí y decían, no, hay algo aquí que no está funcionando. Tiene que existir algo más verdadero. Algo más verdadero. Empezó a crecer en usted una necesidad de escudriñar más allá de lo que le mostraban. Correcto. Dios la estaba empezando a moldear. Correcto. Cuando fui invitada a la iglesia, yo no lo dudé. O sea, yo no lo pensé dos veces y yo dije, sí, quiero experimentar, quiero explorar qué es lo que es. Y fue un cambio, fue una metamorfosis que se fue dando poco a poco. Dicho sea de paso, en mi casa celebraban vírgenes, las celebraciones de santos. Y yo era la que tenía que rezar el rosario o el novenario. Cuando llega la fecha que yo tenía que hacerlo, fue algo decisivo para mí. Y yo le dije a la abuela, le dije, abuela te quiero mucho, pero yo no puedo hacer esto porque yo simplemente he descubierto la verdad que yo no puedo sentarme en frente a tu imagen a rezar. Porque eso, y empecé a explicarle a ella. Algo que yo agradezco, toda la vida lo voy a agradecer, es que ellos no, ni mi padre ni mi abuela respetaron eso. Ellos no me refutaron, no me dijeron, no, vas a seguir esto porque te lo enseñamos. Ellos respetaron eso en mí. No la juzgaron. No me juzgaron, ni tampoco me dijeron, bueno, no es que te vas para España, no es que tienes, no, me respetaron eso. Eso me dio valor para continuar. Qué proceso tan bello porque esa palabra de metamorfosis o transformación ha sido de gran importancia en ese conocimiento de conocer la verdad, valga la redundancia. Porque muchas veces andamos vendados los ojos, no solamente los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Por eso es muy importante abrir los ojos y conocer la verdad. Y continuando con nuestra entrevista de enviado hoy aquí en el set, María Montero, cuéntenos de dónde nace esa necesidad tan grande de continuar sus estudios fuera de su país natal a tan corta edad. Cuéntanos. Bueno, me resulta una oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos. Sí, es cierto, a corta edad porque no tenía ni siquiera los 17 años. Los planes eran seguir mis estudios universitarios, pero todo cambia, el rumbo de mi vida, todo el panorama cambió completamente cuando arribo a la casa de mi media hermana por parte de madre. Donde todo cambió cuando ella tomó la decisión que yo no iba a ir a estudiar, sino que me iba a dedicar a cuidar a su hijo. No solamente eso, habiendo maltrato físico, abuso verbal, abuso psicológico. Eso llevó, tal consecuencia me llevó al hospital de mujeres, donde recuerdo por cierto que no fui atendida porque era menor de edad todavía. Pero pregunta, ¿por qué permitía usted ese abuso si la decisión suya de salir de su país natal era tan grande y someterse a esos abusos? ¿Por qué permitió ese abuso por parte de ella? Bueno, ella era la hermana mayor. Como quien dice, ella era la responsable, la guía. Yo no conocía a nadie, pues yo estoy llegando a un país donde no solamente la cultura era diferente, sino el idioma, o sea, un mundo completamente diferente. Costumbres. Es algo que nos pasa a todos los que venimos a este país. Síganos contando. Resulta que yo llego, voy al hospital debido a las consecuencias de todo este abuso que estaba sucediendo. Como repito, llego al hospital de mujeres, cual es mi sorpresa que me dicen que no me pueden atender, puesto que yo era menor de edad. Yo no estaba al tanto de saber que había hospital de niños, hospital de mujeres. En ese entonces que me estaban ellos explicando que no me podían atender, en buena hora yo conozco a una ex amante de mi padre. Y la reconozco porque yo recuerdo que la foto de ella, mi padre la mantenía en el albón de la familia. Nos encontramos, nos reconocimos, me pregunta ella qué yo estoy haciendo ahí, le comento lo que yo estaba viviendo en ese momento. Me ofrece refugio y, pues, lógico, ¿no? Debido a la amistad, el agradecimiento que tuvo con mi papá, yo dije, ok, lo voy a pensar, voy a tomar en cuenta. Ahora, continuó un corto tiempo, en realidad ya no soportaba la situación, hasta que un momento me armé de valor e hice una carta, se la dejé a mi hermana y me largué. Me fui, me fui con ella. Todo iba bien, supuestamente, pues, ella estaba muy contenta, pero yo no sabía la manipulación que había detrás de todo esto, porque yo era como un puente para volver a una reconciliación, a un reencuentro con papi. Tenía su lado oscuro y su interés por organizar las cosas a favor de ella, sin tener en cuenta su vida, ¿cierto? Así es, correcto, correcto. Cuando ella se da cuenta, pues, obviamente, que papi ya tenía un hogar, una vida ya hecha, pues, el trato hacia mí fue completamente diferente, ya las cosas cambiaron. Y veo ahí la mano de Dios, porque yo yendo al colegio, me hago amiga de una chica ahí que vivía con su mamá. Le cuento lo que estaba pasando, la madre estaba en proceso de comprar casa, y resulta que la madre me deja el apartamento a mí. Y le dije, wow, lo que Dios, ¿no? Cómo se manifiesta. Lo que el hombre hace para mal, Dios lo transforma para bien, para los que le aman. Así es, amén. Y tú le amabas a Dios siempre. Cuéntanos. Resulta que sí, me mudó, me mudó al apartamento, entonces ya empezó una nueva vida, ahí siento que ya era una nueva vida, esa era yo. Tomé la decisión de no continuar mis estudios, obviamente, que fue a lo que yo vine, trabajaba, empecé a trabajar en el aeropuerto, trabajaba de noche, iba a clase de día, empiezo a ir al college. Conozco a mi esposo, mi ex esposo, perdón, del cual tuvimos dos hijos, y todo iba marchando bien, hasta pasar el tiempo, él tenía que regresarse a su país natal, perdió la beca. Se queda en este país, nos casamos, que eso le ayudó a él, su estatus legal. Y continuó trabajando, esto, cambio de trabajo, iba escalando, en realidad, la mano de Dios yo lo vi porque escalé bastante rápido. En uno de los trabajos que yo llego, conozco a una chica, me hice amiga de ella, y resulta que empezó la amistad, ella empieza a frecuentarme, conoce a ella a mi esposo, y empezamos a salir. Me imagino que eso ya, como quien dice, lo venían cocinando ellos, y yo no lo podía percatar. ¿Se inmiscuyó ella mucho en la relación de ustedes como pareja? Sí, sí, inmiscuyó bastante, al punto, bueno, que empecé a ver el cambio que había, el cambio que había era tremendo, y él se alargó. Simplemente él se alargó, se alargó, se mudó con ella. ¿Y la dejó usted con sus dos hijos? ¿Qué edad tenían sus hijos para cuando él la dejó? Eh, se lava entre los dos años, dos y cuatro años, algo así. ¿Cuál fue el motivo, cuál cree usted que fue el motivo por el cual él se decide ir de la casa? Eh, bueno, él se juntó con ella. ¿Se fue a ir con ella? Oh, sí, él se juntó con ella, este, dicho sea de paso, ellos se casaron, ellos tienen una hija. ¿Se casaron habiéndose casado usted primero con ella? No, hubo, obviamente hubo un trayecto, un lazo donde hubo divorcio, hubo divorcio, todo fue tan rápido, en realidad, y ellos se casaron, el matrimonio de ellos fue una cosa, una cosa rápido, se valió ella de muchas cosas, muchas mentiras, mucho engaño, hubo, ahí empieza, ahí es donde empieza la maldad por parte de ella, empieza la brujería. Eh, cuando ellos se conocieron, cuando ellos se conocieron, cuando ella llegó a mi casa, por primera vez, que fue para un cumpleaños mío. Pero fue amiga suya, usted le abrió las puertas de su hogar. Sí, 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 claro, ella era amiga mía, supuestamente. ¿Cómo se le puede llamar amiga a una persona que llega a ser eso? Bueno, menos más que era amiga, por si hubiese sido enemiga, imagínese. Wow. Eh, cuando ella llega, la primera noche, cuando ellos se conocen, hubo algo extraño, a mí me llamó la atención, porque ella se quedó conversando con él en mi casa. Hasta las dos de la mañana, y la conversación, el tema que abordaron allí, el tema central era de la brujería. Wow. Bueno, y no se muevan de ahí que este tema se está poniendo muy interesante. Ya regresamos. Y ahora, Siete Días TV Radio, la radio en televisión, presenta toda su programación en diferido a través de www.sietediastelevisión.com, haciendo clic en la ventanilla Siete Días TV Radio, y también nos pueden ver en las diferentes redes sociales. Domingos, una cita con Dios, con el pastor Jovelo Orozco. Lunes, mensajes del cielo, con el pastor César Emilio Gramajo Díaz. Martes, la palabra habla, con la pastora Alicia Madrigal. Miércoles, clínica para el alma, con los pastores Santos y Giovanna González. Jueves, el baúl de las promesas, con la conductora y oradora Aliex Solano. Viernes, una tierra prometida, con la conductora y oradora Vilma Díaz. Sábados, luz en las tinieblas, con la oradora y conductora Marina Reyes. Siete Días TV Radio, la radio en televisión. Bueno, y de nuevo con ustedes, seguimos con la entrevista de nuestra invitada del día de hoy, María Montero. Cuéntenos, síguenos contando. Sí, fue ahí donde empieza el episodio, se empiezan a desarrollar los nuevos episodios. Brujería, claro, ellos tenían algo en común, como repito, se entendieron muy bien. Un tema en común, muchos temas en común. Empiezan a desarrollarse los trabajos que ellos hacían, supuestamente, para el daño que me querían hacer. En realidad, siempre, yo he tenido una, yo tuve una convicción, la tengo hasta el día de hoy. Yo sé que el mal existe, pero siempre he dicho, más grande es el que está en mí. Más grande es el que vive en mí. Y yo creo que por eso, a mí no me llega nada. Yo lo siento mucho, digan lo que digan, a mí no me llega nada. Porque he vivido con esa convicción. Empieza la brujería, empieza la maldad, la mentira, donde ella se vale. Aquí bañas. Sí, correcto, cizaña. Yo tuve, cuando hubo un tiempo, por nueve meses, que él se fue a su país, precisamente para arreglar sus papeles, la legalización que estaba haciendo a través mío. En ese tiempo yo tenía, yo tenía que trabajar doble, porque yo tenía que mantener una casa. Y los niños. Y los niños, escuela privada, una empleada, fue duro para mí. Entonces yo tenía que hacer trabajos extras en mi casa. De papá y mamá. De papá y mamá. Que muchas mujeres pueden estar haciéndolo en este momento. Por eso, amiga, hermana que me escucha, prestemos mucha atención. Dios nos habla de muchas maneras. Y este testimonio que hoy María nos está compartiendo es para ti, para mí, para cualquiera de nosotros. Sigue, María. Tuve que trabajar en las noches, muy noche. Daba clases de baile, hacía papeles locales. Notarizaciones. Notarizaciones en la casa para poder cubrir. Generar ingresos adicionales para el sostenimiento de la casa. Claro. Mientras el esposo no estaba. Claro. Y ella, supuestamente mi amiga, yo le participaba a mi amiga, obviamente. Resulta que ella, cuando él regresa, ella niega todo eso, empieza a meter cizaña, la cizaña, la brujería. Y lo que se entendía muy bien, que eso ya lo venían, creo que ya lo venían cocinando desde hace tiempo, pues él terminó yéndose de la casa. ¿Yéndose solo o con quién? No, él se fue, él se fue con ella. O sea, que le abrió las puertas usted a su amiga en su casa y ella se fue con su esposo. Y resulta que, bueno, ahí empezó otra guerra porque él se valía de muchas cosas. Lo que él quería, la meta de él, en realidad era quitarme a los niños. ¿Con qué fines? Con el fin de que yo... ¿La manutención? La manutención. ¿La manutención? ¿La manutención? El child support. El child support. El child support. Disculpe. El child support. Y sí, fue una cosa que esto, lo estaba logrando. Lo estaba logrando, ¿de qué manera? Lo lograba porque a las personas que yo tenía trabajando en mi casa, las niñeras, él le daba dinero. No solamente para que pusieran aparatos, que grabaran todas mis conversaciones, sino que les mantuvieran al tanto de todo, ¿no? Entonces, él tomaba todo esto para ir a la corte y mostraba cosas de que en realidad no existía, ¿ves? Se valió de muchas cosas, se valió de muchas cosas. Y fue así, fue así que fue caminando, fue caminando la maldad. Mandaba hombres para que me golpearan. Yo trabajaba en ese entonces, tenía un turno que trabajaba muy temprano. Empezaba a las 6 de la mañana, tenía que salir de mi casa muy temprano, entonces estaba oscuro, pues el tiempo no lo habían cambiado, estaba oscuro. Y varias veces mandó hombres, varias veces él se presentó allí, él se presentó. Pero yo siempre sentía que me rodeaba algo, alguien, y siempre había algo que por alguna razón nunca pudo llevar a cabo, lo que él pretendía. Una vez fuimos a la corte y esa vez él estaba tan seguro, él tenía a los niños, porque él me lo logró y me los quitó. Me los quitó con engaño, obviamente, porque yo tenía que, empecé a trabajar para las aerolíneas, como Aeromoza, hicimos un convenio y se logró, tomó ventaja de ese convenio. Me pidió dinero y dijo, ok, yo voy a tener a los niños por el tiempo que te vas a ir al entrenamiento. Resulta que no pasó así. Esto se valió de muchas cosas y tuve que dejarlo. Tuve que dejarlo porque no podía, no podía más. No me dejaba comunicarme con mis hijos. A veces yo tenía vuelos uno tras otro. Y de donde yo llegaba al aeropuerto yo llamaba y me decían, no puedes hablar con ellos. Ellos tienen que acostarse a las nueve de la noche y cuando llegan a las seis de la tarde tienen que bañarse, llama más tarde, llamaban, están comiendo, llama más tarde, están bañándose, llama más tarde, no puedes hablar con ellos porque ellos se van a dormir. O sea que así pasaron los meses y yo no podía verlos. Una navidad yo quise ver a mis hijos porque me tocaba por la corte, por la corte te dan una navidad a ti y una navidad al otro, al año nuevo al padre y así viceversa. Entonces cuando me tocó a mí la navidad yo lo llamé de Portland, Oregon, mi acuerdo, y yo le dije voy a estar recogiendo a los niños. Y me dijo, sí. Cuando yo llego al aeropuerto de Los Ángeles le llamo y le dije, voy en camino. Y me dijo, no, dame 800 dólares y tú vas a ver a tus hijos hoy en la navidad. Y le dije, yo no te voy a dar nada. ¿Le puso precio para que vieran a los hijos? O sí, o sí, o sí. Eso fue, eso era continuo, era continuo. Aparte de abuso, maltrato psicológico, verbal, quería golpearla también. ¿Qué pretendía él realmente hacer con usted? ¿Él no veía que si le hacía daño a la mamá automáticamente iba a afectar a sus hijos? ¿Él no pensaba en eso o qué le pasaba a él por la cabeza? ¿Usted no tuvo la oportunidad de hablar con él y decirle, mira, el daño que tú me hagas a mí va a afectar directamente a los niños? ¿Él no pensaba en eso? Bueno, él lo que quería era hacerme desaparecer. Desaparecer, así es sencillo. Así, simplemente que yo no existiera en el mapa para que los hijos, simplemente desaparecer, pues. Era más fácil para él que yo desapareciera. ¿Cuántas cosas callamos las mujeres? Amiga, que me escucha, si estás pasando por una situación parecida a esta, es bueno que hables, que busque ayuda. Hay trabajadores sociales, hay personas que están a la mano derecha para ayudarte primero Dios, pero hay personas que están dispuestas a ayudarle para que salgas de estos trances. Muchas mujeres nos callamos muchas cosas, y digo nos callamos porque a veces uno, por no afectar la relación, uno a veces dice, mi amor, quisiera decirte esto, pero bueno, hay que hablar, hay que hablar, y el hablar, la comunicación hace que las cosas mejoren. ¿Y cuántas cosas callan las mujeres? Ya regresamos. 7 días TV, una puerta al paraíso, tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que deseen pautar con nosotros. Les producimos sus comerciales, ya que con nuestra experiencia y conocimiento, les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido, el verdadero concepto creativo. 7 días TV, una puerta al paraíso, contáctenos, llame ya a 213-494-6215, 213-841-2939. No mires hacia atrás, es el nombre que nuestra invitada María Montero ha denominado su testimonio. Cuéntanos María. Se llega el día de la corte, supuestamente era el día de la corte final, donde se decidía cuándo iba a ser la manutención. La custodia, es decirlo. Sí, porque eso era la idea de él, ¿no? Bueno, resulta que yo tenía un carro nuevo. Cuando yo voy para la corte, que la corte era a las 8 de mañana, llego al carro y el carro no me enciende. Y yo dije, yo no entendía por qué no me encendieron un carro nuevo. Obviamente, él sabía que yo tenía un carro nuevo, sabía cuál era mi carro, porque yo llegaba a recobrir a los niños. Y no, pues me fui, tuve que tomar un taxi, llegué, llegué ya tarde. Cuando yo llego, resulta que el juez no entendía por qué tantos jueces durante todo este trayecto, poco como un proceso largo, ningún juez había detectado que los files, los expedientes de los niños estaban separados. Entonces, él dijo, no, tienen que ser, son hijos del mismo padre, tienen que ser un solo expediente. Vamos a hacer otro día de corte, que se va a tomar quizás 7 meses, porque en el calendario no había nada disponible. Entonces, yo dije, wow, qué bueno, gracias a Dios, en 7 meses pueden pasar muchas cosas. Dios se mueve de una forma increíble. Y sí se movió, sí se movió, porque no demoró mucho cuando él mismo me entregó a los niños. Dijo, pues que ya no podía más con ellos, porque supuestamente ella iba a ser una mamá mejor que su propia madre. Entonces, ya las mamás supuestamente ya no los aguantaban y ya me los regresó. Concluye de esa manera, así de esa manera, yo, yo, tomo a los niños de nuevo, vamos a corte, para finalizarlo, por hacerlo todo legal. Él me dice, te lo regreso con la condición que no vayas a pedir, que no vayas a pedir manutención para los niños. Llegamos allá, el juez puso el sello, pero en ese momento, el juez se da cuenta que no hace hablado de la manutención de los niños. Él quiso decir que no, que había sido un acuerdo que habíamos llegado, pero por la ley, el juez dijo, no, no es lo que usted quiera, porque no es para ella, sino para los niños. Y así quedó establecido. Tomo a los niños, transciende el tiempo, empiezo, empiezo, empiezo a tener una vida diferente. Mis hijos están creciendo, ya mi hijo mayor va al college, empiezo a tener amistades. En ese tiempo, yo me retiré del Señor. No me retiré del Señor, no me congregaba, que era diferente. Empecé a llevar amistades a mi casa. En esas amistades, conozco a mi segundo esposo. Un converso. Sabía que tomaba, pero pensé que yo iba a poder traerlo a los pies del Señor. Es lo que yo me imaginaba. Pasó el tiempo, resulta que no solamente tomaba, sino que también descubro que hacía droga. Entonces ya era algo bastante fuerte, pesado, porque yo tenía dos hijos, dos hijos varones, donde mis hijos estaban corriendo peligro. Se corre el riesgo de que ellos puedan introducirse a las drogas también. Sí, claro. Fue allí donde yo regreso a los caminos del Señor. Empieza la batalla. El enemigo empieza a atacarme de esta manera. Habiendo maltrato, habiendo abuso verbal, psicológico, no es que yo sea masoquista, pero muchas veces el maltrato verbal, que esto lo conlleva al maltrato psicológico, es más grande y es más fuerte que el propio maltrato físico. Porque cuando hay maltrato físico, te soba y el dolor pasa quizás. Te pones una cremita para el dolor y pasa, pero cuando es en el... Pero cuando hay palabras, eso llega, te marca. Y esas son las heridas. Esas son las cicatrices que quedan. De esas son las cicatrices que habla su testimonio. Claro, yo tenía una fe, seguía, seguía, porque quería conservar mi matrimonio. Intenté, dicho sea de paso, hubo un divorcio. A través de los par de años quizás, él me buscó. Me di cuenta que yo amaba a ese hombre todavía. Y dije, bueno, quizás hay una esperanza de seguir, ¿verdad? ¿Aceptó a Cristo? Más no me di cuenta que él vino al Señor. Se dio una segunda oportunidad con él. Una oportunidad. Lo vi como una oportunidad. Yo feliz porque aceptó a Cristo y todo eso. Pero no, fue un medio nada más que él llegó, que él utilizó para llegar a mí. No hubo cambio. No hubo convicción, obviamente. Si no hubo convicción, no hubo cambio. Las heridas fueron creciendo, fueron profundizándose. Y no cicatrizaban, que era lo peor. No cicatrizaban. No cicatrizaban. Lo único que a mí me mantenía era el poder servirle al Señor. Estaba consciente de muchas cosas. Tentaciones hubieron, porque sí hubieron tentaciones. Era tanto el amor que le tenías a Dios, porque era genuino. Sí. Y ese amor quería infundírselo a él para que sintiera él ese apego a esa relación y poder levantar algo los dos. Porque cuando una mujer decide organizar una vida con alguien a quien ama, primeramente ofrecen esa relación a Dios para que Dios de la mano los levante a los dos. Pero esa entrega de él no fue genuina. No fue. Y eso no hizo que esto prosperara. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Fue un proceso en realidad doloroso, porque ya una vez... Ya una vez he hecho la decisión de que yo iba a seguir, a continuar hasta donde el Señor me diera la fuerza, hubo... hubo adulterio. Hubo adulterio. Cuando llegó ese punto del adulterio, yo dije, dices, esto es todo. Hasta allí llegó. Ya no lo voy a soportar. Su premiscuidad... Es un riesgo muy alto para una mujer. Si fue tan grande, hubo un efecto. Y eso fue lo que a mí me dio fuerza. Le pedí al Señor muchas veces. Yo dije, Señor, yo sé que tú no eres partidario del divorcio. Pero tu palabra dice que cuando hay adulterio, la parte ofendida, tenemos la opción de perdonar o de seguir. Y yo no puedo. Es contaminación para el cuerpo y para el alma. Sí. No solamente de eso. Lo más fuerte era de que yo estaba consciente que yo tenía un llamado. Yo tengo un llamado. Una convicción para conmigo. Y eso era piedra de tropiezo para mí. Por favor, claro que sí. Entonces, yo dije, yo no creo que esto tú lo mires con buenos ojos, ¿verdad? Esto y yo no puedo más. Dame, dame, ponme esa convicción en mi corazón que es lo que yo debo de hacer. Y me costó ayuno, me costó oración. Y yo dije, hasta aquí nomás, lo decidí y lo dejé. Metí el divorcio. Aquí nuevamente podemos ver la mano de Dios en este proceso de promiscuidad en donde ella pasó. Pero solamente el ayuno y la oración tuvieron el poder de sacarla de ese piso fandangoso en donde ella andaba. Ya regresamos. Noches de reflexión, noches de amor en Cristo Jesús, Siete Días TV Radio. Nos oyen porque nos creen, nos sintonizan porque sus almas tienen sed de Dios, nos llaman porque la noche es hoy, Siete Días TV, la radio en televisión. Bueno, gracias a todos ustedes por permanecer atentos a la entrevista de nuestra invitada del día de hoy. María, síganos contando cómo ha sido ese bello florecer de su vida en donde usted retoma en la mano del Señor, permaneciendo firme en Él y empieza a ver que su vida toma un rumbo totalmente distinto, que son los planes perfectos que Dios tenía para con usted. Bueno, una vez ya dado el divorcio, continúo, bueno, más firme todavía en las cosas del Señor, empiezo a servir, empiezo a buscar una iglesia donde empiezo a congregarme, pero a la misma vez empiezo a ir a la universidad donde logré una licenciatura en justicia criminal que, en fin, entera nada, para, no solamente para trabajar en todo lo que es el ramo de la policía, investigador privado, migración, todas las cosas legales, ¿verdad? Y me dio la oportunidad de tener muchas experiencias que solamente cuando se vive una vida cristiana de mano a mano, podemos entenderlo, cosas inauditas, por ejemplo, me asignaron, me asignaron choferes diferentes, los choferes, el chofer que más trabajaba conmigo cuando estaba haciendo yo investigaciones, tal vez un tiempo con el departamento de la policía y me tocaba ir a hacer mi trabajo, tenía que hacerlo, de alguna manera u otra, yo no sé por qué, hasta hoy en día no lo entiendo, estas personas venían a mí, me contaban sus problemas, se quejaban, abrían su corazón, abrían su corazón y yo terminaba orando por ellos, claro, había un temor porque yo sé que no se debe mezclar el trabajo con la religión ni nada, pero yo lo hacía, yo no podía parar, yo no buscaba ese momento, las circunstancias se daban, por ejemplo, una vez que llegamos, iba con el mismo chofer que era un cristiano se para retirado, se reconcilia con el Señor y empieza a trabajar conmigo, así fue que se daba, llegamos a un McDonald's y yo no me quería bajar y él insistió que yo me bajara, que yo fuera al baño, yo no entendía por qué, yo dije, bueno, ¿y por qué usted insiste? Me bajo y en el baño de las mujeres haciendo cola para entrar resulta que había una mujer ya a dar a luz y se acercó y me dijo que si yo quería un bebé, yo le dije, bueno, me gustaría un bebé pero yo ya no puedo tener hijos, me dice, no, es que yo te doy el mío, o lo mato o lo doy en adopción, entonces, pues en ese momento pues lo primero que se me vino a la mente lo que podía hacer nada más era orar por ella y facilitarles la ayuda donde se le ayudan a las mujeres y situaciones así se me daban jóvenes que nunca los conocí y claro, yo tenía que dar una identidad que no era la mía porque esa era parte de mi trabajo y por protección yo seguía la trayectoria y les ayudaba, les daba consejo mi oficina en realidad ya no era últimamente en los últimos cuatro o cinco meses no era ya una oficina de investigación sino que era de consejería yo no entendía por qué pero la gente me llamaba me pedían me pedían consejo y yo tenía dentro de mí había un gozo y yo sentía que eso me iba a llevar a algo que yo no entendía que era esos son los planes maravillosos que usa Dios porque todas las herramientas toda la ciencia los regalos y los dones que Dios nos ha dado son para la obra de él por eso viene ese gozo de servir porque es más sabio el que sirve cuál es el más importante en la mesa el que sirve y estamos para servir por eso estás llena de gozo porque Dios la está usando grandemente en medio de esa licenciatura de justicia criminal y cuéntanos también acerca de una maestría que está elaborando en este momento si estoy trabajando de hecho estoy trabajando en mi maestría en psicología porque pensé que trabajar con la gente es bello y darle parte de mí es más bello todavía y el Señor donde el Señor en realidad me ha usado para ayudarles a niños con problemas con síndromes necesidades especiales niños especiales pero no solamente los niños especiales sino que de una manera u otra los padres que es lo principal los padres han venido hay familias que han venido al Señor por medio de la palabra que he compartido la fe que ellos tienen que tener para poder superar porque eso es un para ellos es una etapa tan dura bregar con este problema con los hijos y hay niños que el Señor los ha curado hay niños que he llegado a tomarlos como vegetal y ya hoy en día están montando bicicleta pero obviamente el Señor yo le he parado de orar por ellos y ellos han visto las manos del Señor eso ha sido una trayectoria en realidad donde yo creo que el Señor el propósito ahora yo entiendo el propósito y puedo ver cuál era el propósito uno de los propósitos que creo que ha sido lo más importante es borrón y cuenta nueva no mires hacia atrás ese es el nombre del texto y yo creo de que el dejar que el permitir que el Señor vaya haciendo su obra cicatrizando esas heridas y si podemos recordarlo pero simplemente como una cicatriz las cicatrices no sangran las cicatrices no están abiertas las cicatrices están cerradas y entonces es allí donde tenemos y te digo a ti mujer porque de una u otra manera tenemos siempre algo que ya sea perdonar o perdonar o que nos pidan perdón pero sobre todo perdonar cuando y cuando ya hemos llegado a esa etapa a esa madurez de entender de que puedo hablar de ello y no llorar puedes decir he ganado he sobrellevado no ha sido fácil pero lo he tenido que hacer por el bienestar mental mío y de mis hijos obviamente porque si no hubiese sido así yo no hubiese salido no hubiera llegado hasta donde yo estoy y esa fe se lo he transmitido a mis hijos de hecho tengo un hijo que es pastor mi otro hijo es convertido también gloria a dios pero yo creo que ellos más bien han visto la fe tenaz que que he permanecido han habido han habido momentos en mi vida donde me dan ganas de tirar la toalla me he querido devoronar pero en realidad el señor no me ha dejado el señor ha estado allí todo el tiempo y yo digo y sigo sigo afirmándolo el señor no te va a juzgar por lo que ya viviste el señor tiene un propósito la idea de todo esto es que es un proceso y ese proceso es parte del propósito que él tiene para ti siempre y cuando recuerda no veas hacia atrás porque si sigues viendo hacia atrás estás arrastrando estás arrastrando estás arrastrando y no vas a llegar a ningún punto no estás sola el señor ha permitido que pases todo con un propósito y deja que él sea Dios deja deja que él sea que haga su papel de Dios porque va a llegar el momento cuando ella dice estuvo a punto de perder la toalla eso significa que muchas de nosotras a veces quisiéramos decir borrón y cuenta nueva y ya no quiero seguir con esta vida pero no hay que botar la toalla es cuando más debemos seguir hacia adelante es como cuando estamos remando en falso dejémosle los remos a Dios para que él redirija ese barco por donde vamos cuando Pedro se acercó a Jesús y le dijo señor cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí Jesús le dijo no te digo que siete veces sino setenta veces siete o sea el perdón cura las cicatrices que a veces el alma guarda ya regresamos siete días TV una puerta al paraíso tantos golpes y sin sabores en la vida de María no han marcado el final por el contrario han marcado un bello comienzo cuéntanos María sí es cierto en realidad no fue un final recién empezaba un comienzo y ese comienzo empieza cuando yo conozco una mujer que ella tiene un ministerio de mujeres y ella el señor le dio una visión donde el señor me daba un ministerio como escritora para las mujeres cuando ella me lo dice yo no le creo yo me río claro y cuando hablábamos ella me lo decía y todavía yo no lo creía pero el señor fue poniéndomelo en mi corazón y no solamente eso sino que me fue mostrando visiones como por ejemplo la pasta de libro el color y eso eso me recordaba cada vez que yo hablaba con ella ella era como que como aquel angelito que el señor le manda le manda decir ¿no? porque muchas veces en la vida necesitamos que alguien nos recuerde de lo que somos capaces con tantos golpes tanto altibajos tanto sinsabores a veces llegas un momento que no crees en ti misma y y es allí donde está el señor para decirte porque el señor te habla de tantas maneras y te deja y te recuerda yo estoy acá y cada vez que yo hablaba con ella ella me daba esa fortaleza y y empecé a tener la convicción fue una mezcla yo empecé a orar empecé a orar y yo dije bueno eso es lo que ella dice pero yo necesito sentirlo y poco a poco fue eso creciendo y ya el libro ya ya empecé con el libro dicho sea de paso lo menciono porque creo que vale la pena mencionarlo no fue fácil arrancar no fue fácil arrancar porque es como cuando tú cuando es como que a ti te digan vete a esa tarima y desvístete desnudate enfrente todo el mundo porque te estás desvistiendo te estás desnudando es es duro es su biografía escrita en un libro sí entonces hablar de uno no es fácil y creo que ella precisamente ella fue la que me empujó y fue mi terapista chistoso porque ella fue mi terapista me dio una terapia que yo sé que el señor se la puso en ese momento Dios nos habla de muchas maneras usa las personas para que te digan ojo o el aguijoncito despierta claro y bueno el libro obviamente esto es más profundo hablo de muchas experiencias vividas obviamente el libro habla de no de un final yo creo que que habla de un comienzo yo diría que no hay final ¿tiene algún título el libro? ¿tiene algún título ya el libro? bueno hasta el momento no bueno tenemos tres cuatro pero no no hemos decidido creo que el señor es el que tiene que decidir poner en mi corazón cuál es el título él lo va a hacer sí entonces yo le digo a ustedes mujeres que están pasando por lo mismo no se rindan no se rindan él está allí es como el río es como el río cuando trae basura y siempre se han fijado que la basura lo lleva a la orilla ¿por qué? porque no necesita esa basura esa agua cristalina no necesita esa basura entonces nosotros somos esa agua somos esa agua vida que no necesitamos de esa basura saquemos esa basura dejemos esa basura y esa basura quedó atrás pero eso sí recuerden esa basura que el río lleva a la orilla no es desperdiciada tampoco porque esa basura sirve de abono entonces tiene que haber un propósito todo en la vida y esa basura que entró en un momento dado esa basura nos va a servir ¿para qué? para que le hablemos a muchas mujeres que están pasando por lo mismo que nosotros estamos que tú estás pasando que yo he pasado que vamos a pasar ese es el propósito es el propósito y es ahí donde el Señor está trabajando con nosotros así que no veas hacia atrás no mires hacia atrás porque ese es el peor error que podemos hacer no dejar que esas heridas se conviertan en cicatrices que maravilloso saber que estás escribiendo un libro para saber que más adelante podemos compartirlo con nuestra teleaudiencia María queda pendiente una segunda invitación para cuando ese bello libro ya esté publicado y poderlo compartir con nuestra teleaudiencia claro que sí podemos hacerlo con mucho gusto sería en realidad sería una bendición porque sabemos que va a ser un libro edificativo va a tener testimonio vivo porque realmente todas estas situaciones adversas que se han presentado como esa basura que se ha quedado en la orilla del río ha sido ese abono para que hoy pueda contar ese testimonio vivo para todos nosotros aquí en el estudio muchísimas gracias María gracias a ustedes que Dios les bendiga testimonios de Dios testimonios de Dios CC por Antarctica Films Argentina